Espero que el próximo proyecto tenga que comenzar. El comienzo o la colocación de la primera piedra del primer edificio de este parque, sino también la culminación de un proceso muy largo que nos ha tomado, como bien decía François, la dedicación durante los últimos 10 años desde que compramos la primera pieza de suelo aquí en el 2007. Han sido muchos años donde hemos tenido mucho trabajo en desarrollar, en poner esto en marcha, en infraestructura, como habéis visto en el vídeo, en trámites, también el tema de la crisis hizo un poco, o mucho diría yo, el inicio de este parque. Pero bueno, lo importante es que hemos pasado esa etapa, vale la pena brindar por ella, es un momento de celebración por eso que hemos vivido y por toda la gente que hemos conocido durante, que nos ha colaborado con nosotros durante todo este proyecto, como decía, muy bien decía François. Pero ahora se abre una nueva etapa para desarrollar lo que para nosotros va a ser el mejor parque logístico, no solo de la Comunidad de Madrid, sino de toda España. Así que yo creo que llega el momento también de decirle a nuestro Prologic Park Alcalá, que le ha llegado el momento de que llegue a otro parque aquí en esta comunidad, que lo suplante como el mejor parque logístico. Y ese parque va a ser, para nuestro entender, el Prologic Park San Fernando, que hoy día celebramos su inicio. Para nosotros, bueno, es una gran satisfacción poder basar este proyecto, creemos que lo hacemos en el mejor momento del mercado logístico. Por eso, entendemos que hoy día la logística es más importante para la economía local y para la economía nacional. Estamos desarrollando un parque logístico que creo que va a cumplir con todas las exigencias que va a tener la nueva, que va a demandar la nueva manera de hacer logística en este país. Y entendemos que por ello va a ser una referencia en este mercado por muchos, muchos años. Habéis visto que es un parque que cuenta con todos los requerimientos, criterios de sostenibilidad, que va a generar grandes ahorros a los usuarios, que va a ofrecer gran funcionalidad a todos los usuarios. Y que aparte va a crear sinergia, como sucede en la gran mayoría de nuestros parques logísticos, entre los ocupantes del parque. Con lo cual para nosotros es una gran satisfacción que ello suceda y que los usuarios de nuestros parques se beneficien de todas las energías que se generan en estos ámbitos. Es un parque que va a tener, como bien decíamos, un equipo de gestión y una oficina de gestión in situ en el parque. También hay áreas sociales, cantinas, zonas deportivas, sistema de seguridad de última generación para controlar toda la seguridad del parque. Y aparte, todo el tema de ubicación, yo creo que es inmejorable la ubicación de este parque. La visibilidad que tiene hacia la A2, la M50, la proximidad que tiene a Madrid, la proximidad que tiene a las vías de salida o de acceso desde la M50, desde la A2 a la distribución capilar de la ciudad y a otros puntos del territorio nacional de la Península Ibérica o del resto de Europa. Con lo cual, para nosotros es una gran satisfacción poder iniciar este parque hoy día. Y ofrecer a nuestros clientes todas las ventajas que vamos a ofrecer. Con esto, la semana pasada inauguramos una nave de 23.000 metros cuadrados de emergencia. Hoy día estamos colocando esta primera piebra. Próximamente haremos lo mismo en un parque que vamos a empezar a desarrollar en Barcelona. Creo que somos hoy día la única promotora inmobiliaria industrial que está realizando proyectos llave en mano o a riesgo en los tres principales mercados logísticos en España. Y para nosotros, siendo un equipo tan pequeño como lo somos nosotros aquí en España, pero hoy en España es una gran satisfacción poder hacer, abarcar y ofrecer a nuestra empresa estas posibilidades de desarrollo que estamos teniendo hoy día en España. Para terminar, quisiera agradecer, como bien decía François, al Ayuntamiento de San Fernando de Henares, a la alcaldesa de Catalina, a todos los equipos, concejales, servicios técnicos, a todos los equipos, muy especialmente a Santiago Tamayo, a José Antonio Sánchez, a Adolfo Domínguez, que no es el diseñador, pero es una persona tan valiosa que es el diseñador. También a todo, al gobierno regional de la Comunidad de Madrid, que siempre ha apoyado, nos ha abierto las puertas cuando hemos tenido necesidad de acometer trámites, trámites como los que habéis visto, que son trámites muy, muy tediosos y muy largos. Gracias a todos, muy especialmente a la Consejería de Medio Ambiente, a la Dirección General de Transporte, que hoy día nos representan. Muchísimas gracias por estar aquí y por toda la ayuda que hemos tenido por parte de vosotros durante todos estos años. Me gustaría también agradecer muchísimo toda la colaboración, todo el respaldo, toda la asesoría, de una gran persona que invitamos a que nos acompañara durante esta trayectoria y de la cual hemos aprendido muchísimo de todo. Una persona de unos grandes valores, principios, metodología y esa persona, mejor otra vez, sino al señor Íñigo Sáenz de Pipaón, que hoy día nos acompaña. Ha sido un gran acierto poder dejarnos acompañar por Íñigo durante todo este proceso y esperamos que continúe con nosotros, siendo parte de nuestra familia por mucho tiempo. También agradecer al Consejo Rector del SUBICUATRO, a todos los que nos han acompañado en representación de la Junta de Conversación del SUBICUATRO y que nos han ayudado a darnos ese empujón para empezar todo esto. Durante a DIAPLAN, donde estaba Carmen, ahí está esa chica guapa que está allá, es Carmen Sánchez Casa. DIAPLAN ha hecho una labor encomiable durante todos estos años en toda la asesoría en cuanto a temas de urbanístico, a llevar este proyecto adelante. Bueno, la verdad que ha sido un aporte muy valioso, esperamos seguir contando con Carmen durante muchísimos años en otros proyectos que esperemos podamos iniciar. A la gente de GIS, que realizó todo el proyecto de urbanización, a la gente de SACIR, que hizo las obras. Y bueno, y por último, no quiero dejar de estar sin agradecer muchísimo el apoyo de este señor que está aquí, de Francois Ríos, durante todos estos años. Nos ha ayudado a empujar todo esto que estamos viendo hoy y muy especialmente también a este señor que está aquí, que se llama Christian Moyer, que es un guapo que está aquí al frente, que ha sido un gran aporte para que este proyecto saliera adelante. Ha liderado, ha representado a Prology durante todos los trámites que hemos hecho aquí y es el que ha hecho que este proyecto saliera adelante. Que sin Christian, bueno, difícilmente tuvieramos hoy día. Y a todo el equipo de Prology en España, que bueno, sí, la valiosa aportación del equipo, aunque es pequeñito, pero parecemos mucho por todo lo que hacemos. También ha sido muy valioso. Y no me quiero olvidar de gente que ha estado también con nosotros en el equipo de Prology durante años y que por razones ya no están con nosotros, porque como son el señor Pera Morcillo, que estaba invitado, no sé si está, se ha ido con la gente de JLL hace un par de años, creo que le está yendo muy bien. Y también una persona también que empezó este proyecto trabajando con Prology, se llama Carolina Clemente, que no está hoy día con nosotros, pero bueno, allá donde esté Carolina, un gran saludo y gracias por toda la colaboración que hemos tenido de tu parte durante este proceso. Bueno, con esto ya no me da algo más y ya después hablaremos. Los dejo con Manuel Cortado. Gracias.